El día de hoy van a ser testigos de algo inédito, la primera y última edición de nuestro podcast. ¡Disfrútenlo! Escuchamos hablar de la crisis económica. Y sentimos pánico. ¿Pánico? ¿Terror? ¿A qué? Nuestros problemas son solo bobadas. Siempre hay personas más desgraciadas. La vida los atrapa como en una red. Y está peor que nosotros. Por ejemplo, usted. Usted no se preocupe. Todo va bien. Todo va bien. Muy bien. Bien. Bastante bien. Casi bien. Mal. Mal. Pero si México siempre ha estado hundido en la pobreza. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Que se vuelva a devaluar la moneda? Nah. La vida es hermosa. Cierto. ¿Por qué nos preocupamos por esto? Si hay fútbol. Hay telenovelas. Luis Armando ganará la academia. Vendrá Radiohead a México. Y el iPhone está en descuento. Y el iPhone está en descuento. Todo está bien. ¿El iPhone está en descuento? Sí, pero no tengo dinero. Pues mejor preocúpate por partirte la mañana en la oficina. Trabajar horas extras. Y puede ser que te paguen un poco más. Pero ya subió el precio de la gasolina. Y el huevo. Y la tortilla. Pero el iPhone está en descuento. No. Esto sí está mal. Este problema es grande. No. Más grande es tu amor a México. Y mucho más grande es tu esfuerzo. Más grande que la corrupción. La inseguridad. Y todo lo que nos roba y oculta el gobierno. No lo creo. ¿Problemas? A los problemas, dígale. No me importa. Este tiene grandes deudas. No me importa. 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 Este podcast fue presentado por Cintia y Adriana. Adriana y Cintia. Hasta la próxima. No me importa. No me importa. No me importa. Gracias.